No se habla de ella, pero está presente. El virus de inmunodeficiencia humana VIH es el virus que causa el SIDA. En Colombia la epidemia sigue creciendo cada año más, según el más reciente estudio de ONU-SIDA, ya que en el informe del año anterior se registraron 11.532 casos nuevos. Se tiene en control del sistema de seguridad social aproximadamente 65.000 personas y se estima que hay 135 a 145.000 personas que viven con el virus. El 78,4% de los casos de VIH, SIDA y muerte por SIDA se registraron en el sexo masculino. Es en realidad que se presentan más en hombres, pero eso ha venido variando con el tiempo. En este momento la relación es 3 a 1, es decir, por cada tres hombres infectados hay una mujer infectada. Y esto es muy importante hacerlo notar en las personas jóvenes, menores de 20 años y en las personas mayores de 50, quienes cada año en los últimos 8 o 10 años tienen pendientes cada vez mayores de crecimiento de la epidemia en esos grupos poblacionales. En realidad cuando las personas se mueren con VIH actualmente es porque consultan tardíamente o hay una mala atención, porque el VIH con los tratamientos que tenemos actualmente es una enfermedad que se convirtió en una enfermedad crónica. Por eso para eliminarla en el 2030, según conocida, se necesita reforzar acciones como diagnóstico, tratamiento y tercero, cero estigma y discriminación. Tenemos que cambiar la forma como percibimos a las demás personas y pasar el discurso de la tolerancia al respeto genuino del ser humano.